La marca de León regresa a los automóviles familiares del segmento C, en el que acumula décadas de éxito, con una propuesta que saca el máximo partido a las prestaciones y la eficiencia de la plataforma EMP2 y que ofrece el diseño elegante, el confort, la tecnología de conectividad y seguridad, el espacio interior, la modularidad y la polivalencia que buscan los compradores de este tipo de vehículos, el Peugeot 308 SW. Lo primero que llama la atención del Peugeot 308 SW es un diseño fluido y aerodinámico, con líneas que proporcionan un aire dinámico. Al igual que en la berlina, se ha optimizado la forma de la estructura para diseñar un techo muy inclinado y aumentar la superficie disponible para dar forma a la parte trasera sin comprometer el espacio interior. Su distancia entre ejes es 55 milímetros mayor que en la berlina, lo que contribuye a conseguir una línea esbelta y mayor espacio en la zona trasera. La zaga del nuevo 308 SW ha sido objeto de un trabajo muy cuidado. Continúa con las características formas del lateral del nuevo Peugeot 308, esculpidas en profundidad, lo que crea una pronunciada entrada de luz que ofrece la sensación de que el coche está más pegado al suelo. Incorpora los pilotos full LED ultrafinos de la versión berlina, pero sin la franja negra que los une. Se ha dado prioridad a la aerodinámica y a la optimización de los flujos de aire. En el frontal, exhibe el nuevo logotipo en una parrilla que está completamente centrada en darle protagonismo. Su presencia se ve reforzada por el patrón de la parrilla que converge gradualmente hacia ella. Los faros delanteros emplean tecnología LED desde el primer nivel de equipamiento. Cincelados y finos contribuyen al dinamismo y a la identidad del nuevo Peugeot 308 SW. Se prolongan por el paragolpes delantero con luces diurnas en forma de colmillos. Como corresponde a un modelo con marcado acento viajero, Peugeot propone dos motorizaciones de gasolina con 110 y 131 caballos y un diésel de 131 caballos con cambios manuales de seis velocidades o automáticos de ocho marchas. Además ofrece dos variantes híbridas de gasolina con 179 y 224 caballos, en este caso asociadas exclusivamente al cambio automático de ocho velocidades. Ambas comparten la misma batería de iones de litio con 12,4 kilovatios de capacidad que con el cargador de serie se recargan en 7,05 horas en una toma estándar de 8A o en tres horas y media en una de 16A. Peugeot homologa una autonomía eléctrica de 60 kilómetros según la normativa WLTP.